Música Bueno, San Secretario General de Ate San Martín, Guillermo Pacanini, de la Asociación de Profesionales acá del Hospital Eva Perón, y también, bueno, personal del hospital junto a delegados de Ate. ¿Cuál es la situación puntual en el día de hoy? Están haciendo una jornada de protesta, una jornada de huelga por el tema Saleré, también por las condiciones edilicias del hospital. Le consulto a ustedes, bueno, puntualmente sobre los reclamos que se están realizando acá, en el Hospital Eva Perón, en el Hospital Provincial Eva Perón, tiene que ver con temas edilicios, ¿qué es puntualmente lo que hoy están reclamando? Estamos sumando el reclamo por las condiciones infraestructurales del hospital. Creemos en una situación grave. Acá en el mes de febrero hubo dos asambleas masivas, una movilización del conjunto, del personal, y la formación de un comité de crisis porque no estaba funcionando ningún ascensor. Era una vergüenza y una indignidad total que enfermeros, médicos y profesionales del hospital tengan que subir los pacientes en camisa, en silla de rueda, por las escaleras. Producto de esa presión, hoy, de siete ascensores, están funcionando dos. Gracias. 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 Estamos en General San Martín con el Secretario Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el día de hoy 60 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, con mucha significancia, sobre todo en San Martín. Muy contento porque este hospital también ha recuperado su mística en los últimos años, mística vinculada a poder terminar con el trabajo precario, donde tenemos más trabajos precarios. Todos forman parte de una relación estable, con trabajo digno, con trabajo con protección social, dando la posibilidad de generar concursos para ingresar al hospital los que tienen mejores actitudes, mejor currículum. Y también se ha incorporado mucha tecnología que hoy permite realizar cirugía cardiovascular. Una obra, dos obras importantes, la del piso de pediatría, como también la de la guardia, como también la próxima obra para las unidades quemados, que son unidades que hacen falta en la provincia, y más en el conurbano. Gracias. 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 Gracias.